Sí, caliente, caliente por cómo se da. Venimos a ganar, ellos buscaban el empate. Se cerraron atrás, jugaron a meterse colgado todo el travesaño, así que nada, nosotros hicimos nuestro laburo. Tratamos de ganárselo como pudimos, lo tuvimos casi que liquidado y bueno, no lo pudimos sostener al triunfo con ese full que nos fue. Lo viste justo de afuera, ¿lo podías creer todo lo que estaba pasando en esa jugada, en ese final tan caliente? No, veo la falta, veo la falta clara, el agarrón. El agarrón claro ese de Racky, viste, que lo agarra el cuello tipo tackle, que no lo vio el juez, así que nada, lo vio toda la cancha, lo vimos nosotros. Cosas que no entendemos, jamás critiqué un juego yo, jamás, si vos buscas mis notas, jamás, hoy creo que tampoco lo estoy criticando, solamente estoy diciendo que hubo un tackle que nadie lo vio. Pero bueno, estamos felices por cómo mis compañeros dejaron la vida, por lo que se hizo, ellos buscaron el empate, y bueno, están festejando el empate que querían. ¿Ustedes querían los tres puntos, vinieron a eso? Sí, vinimos a buscar los tres puntos, hoy fuimos el equipo que salió a buscarlo, que salió a plantear el partido arriba, ellos simplemente se metieron atrás con dos líneas de cinco, básicamente, así que nada, jugaron a colgarse el travesaño, nosotros los fuimos a buscar, nada, muy injusto, creo que fue un partido en donde nosotros lo merecíamos, después lo último nos terminan expulsando a Nacho, que totalmente y justamente... ¿Qué pasó? Contá vos, porque yo estaba justamente también describiendo un poco la situación, ¿cómo la viste? No, yo siento que fueron muy permisivos para algún lado y para el otro no, hubo un codazo a mí que no sé si me pega y no pasa nada, después jugadas en donde eran dudosas, era para el otro lado, después vienen ahí a festejarnos el gol en la cara acá nosotros, nosotros, ¿qué vamos a hacer? No podés hacer nada, no estamos jugando cosas importantes, yo no puedo hacer nada, creo que el juez, eso incita a la violencia, creo que el juez, aparte de ser un juez, es un educador, creo que tendría que educar desde ese punto de vista, hoy dejó que estas cosas pasaran, capaz que si yo hubiese tenido otra reacción, hubiese sido más grave. ¿Tuviste muchos cruces vos además? Sí, la verdad que sí, normal, de un partido normal, pero bueno, ahí vinieron a festejarnos el gol en la cara, no sabía que tenía un ídolo, que bueno, que sea el ídolo de otro jugador, así que cuando quieras le mando la camiseta. Bueno, dale, gracias. Si quieres se la manda la camiseta, sí. Por el bigote, ¿no? Y porque siempre cuando hace gol se acuerda a mí, o capaz que por alguna otra cosita estará pensando en mí. Vos tenés algo que nosotros siempre marcamos, que vos jugás cada partido de manera especial, y te van a buscar y a vos eso me parece que también te gusta, ¿no? No, yo simplemente juego todos los partidos al 110, trato de dejar todo. Hoy, como te digo, creo que el equipo hizo un gran partido, nosotros vinimos a ganarlo, ellos vinieron a colgarse del travesaño, a aguantar un 0 a 0. Creo que el empate para ellos es mucho premio, pero bueno, que sigan empatando y nosotros vamos a tratar de seguir ganando. Gracias, Mati. Vamos arriba, ¿eh?